Bienvenidos a un video más El día de hoy nos encontramos Acá en casa De Don Nelson Y pues Seguimos trabajando aquí con Mariana Aquí tenemos a Mariana Hola Mariana ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios aquí Ya trabajando Ya casi va a terminar ¿Qué? No tengo bastante Este día no termino y el agua ya viene Si No terminamos, el agua nos cae encima ¿Y usted cómo está? Aquí muy bien trabajando Muy bien, muy bien Qué bueno Sí, Mariana Pero ya no vamos a terminar Sí Ya vamos a terminar En este atardecer Muy bonita ¿Y he trabajado mucho? ¿Ya está sudando? Sí, eso estoy viendo yo Creo que cómo estamos sudando últimamente Y no hemos trabajado mucho Será porque hay mucho calor Sí, por mucho calor Estaba muy fuerte El calor Sí Trabajado ya Pero mira que está trabajando Sí ¿Y le gusta el trabajo que hacemos? Claro, me gusta pues Me gusta Se está adaptando bien Sí Me gusta porque O sea, que yo lo que no había hecho Impactado eso a usted Y a mí sí me impactó Cuando nomás entré Las cosas que uno ve Realmente de que sí Se impacta a uno Porque ve los casos Y que uno nunca había visto ¿Verdad? Y como si a uno le entra Como una tristeza O algo Ver a esas personas Casi como están ¿Verdad? Pero gracias a los suscriptores De que ellos los apoyan ¿Verdad? Están saliendo ya adelante Y aquí solo tiene que Solo rellenar Ajá Ajá Muy bueno Pero está algo duro Porque como es puro barro Y diga que no ha llovido Para que se aplaste bien Ajá Porque cuando llueve Se pone bien duro Bien duro ¿Así como está? Ajá Se pone bien duro Durísimo Ajá Vamos a ir a ver Que están haciendo los chicos ¿Está bien? Permiso Pense Pense Y aquí esta parte de acá Ya Ya casi van a terminar Acá tenemos a don Nelson Y a don Tim A don Martín ¿Te acordás de don Martín? Ah, si tú eres Ajá Yo no lo dije Tim Mira a don Nelson Pobre mi amigo Tim Nunca lo han perdido Ojalá se encuentre Por una buena mujer Que lo ame Y que lo adora ¿Vale? Sí Yo te escucho Usted dice Tal vez es él Ajá Tal vez es él No Pues aquí andamos Para distraernos un poco Le dije Los patojos Van a ayudarme Le dije Porque la mera neta Es el primer video Que vamos a hacer El día de hoy ¿En todo el día? Cuando normalmente Sacamos de 8 10 5 6 14 14 Hasta 20 videos Cuando hay contenido Sacamos 14 16 Lo que hemos En un día Tal vez son como 15 18 18 Ah, sí Una vez y 18 Sí Pero cuando hay contenido Pero cuando no hay Solo un video Sí Ajá Ahí ya tenemos adelantado Podríamos decir Pero mira De que no A veces no alcanzan Los videos No, Nelson No Ahorita no Alcanza Los videos Ajá Sí Mira, a mí no me alcanza El día Para descansar Sí Sí, pues Díganos No, ahorita Para Como hay un contrato De horarios Entonces Tenemos que cumplir También Pero Aquí venimos nosotros A A distraernos un poco No sé si ya muchos Vieron el canal De Katy Pero Está un poco Feo La La situación Creo que El estado En que ha estado Pues hasta a mí Me ha deprimido Porque Hemos salido Como 4 o 5 veces De emergencia Y pues La mera neta No No es algo Bueno Verdad Y Pues No No me dieron ganas Ni de mandar A los patos A grabar Solo se están Encargando La venta El día Mañana Pero No sé Pues no cargo Ánimos Pero De nada No sé No sé Yo solo quiero Que se cure Ella Y Pues Y ahí A seguir adelante Pero Vieran que Hasta uno Le afecta Si Si No Ya ni sabe Que hacer uno Porque ayer Ya hemos decidido Que la cirugía De una vez Pero ya El doctor Dijo Que no No se puede Operar Por lo Del bebé Verdad Como última instancia Lo están dejando Mientras tanto Hay un medicamento Pero No puede controlar El dolor Es mucho Verdad Y ahí Si que Agradezco A los patos Que le dan ánimos A la Katy También Si En un momento Que tuvimos Se rió Y todo Pero Cuando viene El dolor Mejor se va Es que es feo La vesícula Mucha Si Es feo Verdad Como dicen Los doctores No es No es tan complicado La cirugía Pues es algo sencillo Verdad No es ni caro Verdad Ustedes Pero En el sentido De que En el estado De Katy No es recomendable Operar Verdad Si se puede Si se puede Por lo del embarazo Si Por lo que pasa Que como Ahí se anestesia Entonces Es un poco Más delicado Verdad Ajá Y como la verdad La mera verdad Pues el bebé Si viene Algo grande También Verdad Entonces Ya no cae O no se va Pero Si está fea La cosa Si Si Pues ahí Seguimos Hacen un trabajito En la casa Ya tarde Ahí a ver Hasta donde Dios Lo permite Si pues A ver Que pasa Aquí tenemos a mi amigo Tim También Y la Mariana Ayudando Y la Otis Solo Grabando Ay no No También les estaba ayudando Watín Ah vaya No porque vos no quisiste grabar Porque dijeron Dijiste que te iban No A ver porque no quise grabar Yo hoy Porque comienzan a comentar Todos los escritores que dicen Que habría Habiendo hombres Porque no se ponen a trabajar Y que grabe una chica Por eso yo no quise grabar El día de hoy Mirad Hoy se comieron Vivo A chamoy Aquí conmigo también Cuando grabé yo Son cositas De que uno va viendo Y uno las tiene que cambiar Pues si Porque son cosas que uno no ve Uno lo ve normal Pero no ¿A que si? Si Usted no agarra la onda muchachas Bien Nos va a despedir a todos No Fíjese que la gente se acostumbró A muchos videos Sí Porque a veces cuando usted no sube Y están preguntando De que qué ha pasado Sí Que si estamos bien Que si ustedes están bien Y nosotros decimos de que sí Sí Pues a veces nos enfermamos Muchachas Sí A veces sí Pero ¿Qué le puede hacer uno? La ley de la vida También Trabajar Sí, hombre Trabajar Caer y levantar Y trabajar Sí Yo le iba a decir también Que si alguien tiene la oportunidad De llamarle a Katy ¿Verdad? Me gustaría que Le dijeran Como es que puede hacer también ¿Verdad? Para poder Aliviar O ya ve que la mente se distrae ¿Verdad? Sí Con nosotros platica y todo Pero ahí al ratito Dejamos de platicar ¿Verdad? Sí Porque el día de hoy Ahí estuvo con nosotros Y pues Estuvo platicando Pero dice que es muy fuerte el dolor Sí, hombre Lo malo que embarazada ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Hubiera sido solo así O sea, antes de haber operado Sí O no estuviera tanto así Porque más bien Se preocupó uno por el bebé A ver cómo le ve La otra y con el embarazo Son cosas que dan miedo Hay otras malas en el canal ¿Eh? ¿Sí? ¿Ah? Cárate con tu duda Dice ¿No lo fue? No ¿Vos sos a ti? Vos, hombre, no ¿Sos vos? Sí Ya lo confirmé Ah ¿Sí? ¿Quién es? Ahí que comentan los suscriptores Solo una suscriptora lo sabe Ah, ya sé quién es ¿Quién es? Sí ¿Sos vos? No Y a ver cómo es Que solo con la duda Me quieres dejar, va Pues todos Se tienen que quedar con la duda ¿Tu novia? ¿Tu novia a ti? Tal vez Tien al rato Te llama Mira Te voy a contar esto Mira El Tim se asustó Don Nelson Él sabe por qué No, nada ¿Tú se va a quedar asustado? No No, yo estoy asustado Con la duda Estoy con la duda No Basta Cuéntenos Don Nelson ¿Ah? Cuéntenos ¿Quién está embarazada? Sí Ahí le voy a contar después Que comenten los suscriptores Si quieren saber ¿Soltada? Sí hay otra embarazada ¿No será que vos sos? ¿Sofrir? ¿Vos, hombre? No Ah, condenada ¿Vos, hombre? No, loco Es de Tim No he chingado a Tim No, Tim Felicidades Felicidades, amor Ver, porque a mí Pero miremos Se parece Se va a parecer Uno de tus hermanitos Vos, hombre No Ah, vos, mira No No, Tim ¡Vos, hombre! No, hombre, no No Va, Nelson ¿Qué no? ¿Vos, hombre? A ver, muchachos Eh, don Nelson Dice tus cosas No, yo sí estoy hablando, la verdad Por eso yo ya sé también De quién es Vale, contame, pues No, te debes que quedar con la duda Va, Mariana, que sí ¿Va, que sí? Sí Ya ve Mariana La cosa que dijiste Que sí Ah, pues ¿Cómo dice la Mariana? Ajá Va, Mariana ¿Qué? De que usted está embarazada Dice Ay, yo no Cállate Tampando ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Vaya Es el fin Ya mañana van a andar diciendo La Mariana está embarazada No Yo nunca he tenido una integrante embarazada No Repítanlo otra vez porque no lo escuches Dice que hay una Una persona Mujer embarazada en el canal Uff ¿Saber quién será? Monta, que yo no soy Ni yo O será su hermano De Andrea No ¿La luz? No Ya vi a ir Ninguna dos, mi hermano Ninguna de aquí del canal ¿Quién sabe? Lo vamos a dejar Que no se hagan Las víctimas Que no se hagan Los que piensan Que no sabemos Para la cara Yo no ¿No? ¿Ve? ¿Ve? Yo no sé nada Hoy yo no voy a ocultar Las suscriptores dicen Que porque yo antes ocultaba No los entiendo Porque yo antes sacaba Las historias después Que Que porque hasta de último Que me pasa Lo que me pasa por eso Y ahorita que Hice Lo del No lo hice Sino que se dio En el sentido De lo del Vin Y la Mariana ¿Verdad? Que es algo Que nadie se lo esperaba Yo lo hice público Entonces La gente me critica Ahorita que Porque lo estoy haciendo público Aquí en el canal Antes hubo una embarazada Que después Perdió a su bebé Aparte de Katy ¿Verdad? Y no lo di a conocer ¿Verdad? Y si usted Ahora lo da a conocer No van a creer Un día Un día de embarazada Y una vez Cuando yo le diga Don Nelson No vos No vos No cállate Van a ver el video En mi casa Van a decir Que es cierto Ay no No crean Yo digo que vos Sos con la besi Besi Fíjate Yo digo que vos Sos con la besi Besi Fíjate Sabe que no sé La Mariana Como que está nerviosa Va No será vos Mariana Que guardadito ¿Qué será Mariana? No Es que él está nervioso Va que está nervioso Que guardado Tiene va Mariana O sea que Que va a ver un niño Aquí en el canal Ya viene el de Katy Ya viene el de Katy Va a estar muy bien ¿Lo entiendes? O si solo Ahí No lo entiendo No lo entiendo Solo viene el agujero Bueno pues Ahí quédense con la duda Nos vemos en una próxima Para el siguiente video Ahí van a ver La otra Positivo Vos hombre loco No Adiós a todos Va que no Mariana No me trae tierra En el ojo Si tengo Por estar mintiendo Bueno nos vemos En un próximo video Adiós chicos Adiós Adiós